Calderón de la Barca, escena número 19, Segismundo. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña, que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive, con ese engaño mandando, disponiendo y gobernando, y en ese aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que amedrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es en la vida un frenesí? ¿Qué es en la vida una ilusión, una sombra, una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Y le hagamos un aplauso de pie a ellos. Nada más. Aplausos. 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 Aplausos.